Aló, aló Probando, a ver Probando, probando Probando si sale bien Comenten si sale bien A mí me sale bien en la pantalla Pero en el feed, en Facebook No me sale bien Quisiera que me digan si está Saliendo bien, si están viendo Como debe ser Por favor ¿Será? Sí, parece que sí Confirme por favor Alguien si está saliendo bien En vivo Esta transmisión en vivo Bueno, parece que sí Así que voy a Voy a continuar Primero Bueno, esta noche Vamos a tratar el tema de los Cómo dar un precio Es bastante Sencillo Digamos Una vez que Ustedes le agarraron La idea De cómo crear Un presupuesto Y para enviar A un dueño O a un arquitecto O cualquier persona A la que vayan a enviar Su presupuesto Pero Lo que quisiera es que De aquí De este De este video Rescaten Lo que más puedan De tips Digamos De Información Para que ustedes puedan Hacer un presupuesto Un proposal Bien hecho Entonces Bueno, primero vamos a ver Cómo se llaman normalmente Este tipo de documentos Estos documentos Le llaman Proposals No sé si pueden leer bien Vamos a hablar siempre De aquí en inglés En Nueva York Este video está orientado Específicamente O más Orientado A las personas Que trabajan en construcción Y son subcontratistas O contratistas Entonces Esto es Sobre Proposals Pero también Se les llaman Quotes Si O Le pueden llamar Quotation Proposals Quotation Pricing O Price Estimates Si O finalmente Llamémosle Como Budget Todos Están relacionadas Estas palabras Son En español Digamos Tienen un Significado Parecido A Presupuesto Si Más o menos Eh La idea es que Todas estas Representarán Por ahora Para no Confundirnos Demasiado Un presupuesto Si Esa es la primera Parte La segunda Parte Eh El presupuesto Es un Precio que Nosotros estamos Dando A alguien ¿No es cierto? Diciéndole Por tal Trabajo Si Por tal Trabajo Te voy a Cobrar Tanto Si Más o menos Estamos diciendo Eso a la Persona Por tal Trabajo Este es el Precio Pero Ese precio Viene de Dos Fuentes Digamos Nosotros vamos a Sacar ese Precio que Vamos a Dar De Dos Fuentes Básicamente La una Será La documentación Recibida De donde Sacamos El precio Bueno La una Será De los Documentos Recibidos Los documentos Que nos envíen Normalmente Tienen Planos Especificaciones Pedidos Especiales Por correo O en Persona Y cualquier Otro documento Que ustedes Reciban Puede ser Una carta Puede ser Un email Puede ser Cualquier tipo De Información Que ustedes Reciban Para dar El precio Ahora Yo lo que Recomiendo Es que Todo Sea Por escrito Siempre Pidan Que cualquier Cosa Que les Que les Estén Pidiendo Que quieran Que ustedes Hagan O que Den ustedes El precio Les pidan Por escrito Porque Muchas veces Cuando se está Haciendo la propuesta Uno se Olvida Al hacer El precio Del presupuesto O la persona Que pidió Se olvida Y cuando está Leyendo la propuesta Dice Si si todo Parece bien Tal vez Aprueban ese Precio Pero después Dice Ah cierto Yo te dije Te acuerdas En tal conversación Que queríamos Que las ventanas Sean blancas Te has olvidado Has traído negras Entonces Para no estar En estos problemas De que hay que Devolver las ventanas Volver a traer Transporte Pagar transporte Pagar storage Pagar Yo que sé El tiempo que nos cuesta Levantar Subir las ventanas De primero Al sexto piso Al treinta piso Todos esos son Gastos innecesarios Que se pueden evitar Si todo estuviera Por escrito Desde un principio Hay que pedir Todo Por escrito Porque Es la mejor forma De mantener El control De las cosas Entonces El precio sale Por un lado De todo lo que nos piden No es cierto Que normalmente Nosotros Le Le Incluiremos O le Encontraremos En algo que se llama Si mal no estoy Es así Es como un cuadro De Perdón No No Estoy Ah Ya Scope of work Normalmente Ese es Lo que define Que es lo que vamos a hacer Y no vamos a hacer Entonces De eso Vamos a hablar Más adelante No sé si tienen Alguna pregunta Dejenme ver Si puedo ver Aquí En facebook Si alguien Está diciendo algo No Alguien está viendo Cuatro personas Están viendo Ya Saludos a todos Es un video Es un video Sobre Como hacer Presupuestos Para dar A alguien Como hacer Como dar un precio Entonces Por un lado Sale de estos documentos Que hemos recibido Que nos envía El arquitecto O nos envía El dueño O quien sea Que nos haya enviado Son documentos Que nosotros Tenemos que Revisar Y sacar Nuestro Nuestro listado De actividades O de trabajos Que es como Este Scope of work Esa es La una Fuente De los precios Digamos De donde nosotros Sacamos Cada cosa Que vamos a ir haciendo De donde decimos Que trabajo Tenemos que hacer Es por la documentación Pero también Nosotros tenemos Que añadir precios Que vienen de parte De nuestra experiencia No precios Sino Modificar los precios De acuerdo a nuestra experiencia Entonces Como dice aquí En la pantalla Si ustedes ven Dice De donde sacamos El precio Voy a poner esto Más Notorio Ya De donde sacamos El precio Bueno De los documentos Recibidos Y también De nuestra Experiencia Entonces Nosotros Basados en nuestra Experiencia Vamos a decir Por ejemplo Este trabajo Es más caro O más barato Debido a varios factores Por ejemplo Un trabajo Pequeño Tamaño No es lo mismo Que demos un precio Para reemplazar Dos ventanas Que demos un precio Para reemplazar Seiscientas ventanas Muy importante Es el saber Cuál es la cantidad De trabajo Que vamos a hacer Y para eso Nosotros ya hemos Revisado Los documentos ¿No es cierto? En los documentos Nos dice Bueno El trabajo es Reemplazar Seiscientas ventanas De este edificio Las ventanas Están ubicadas En estos pisos O son de estos apartamentos Bueno Los documentos Como los planos Nos dicen todo eso La segunda parte Como digo Es nuestra experiencia Nuestra experiencia Nos dice Cuanto deberíamos cobrar Por ese tipo de trabajo De acuerdo al tamaño También es importante Que nosotros consideremos Para el precio ¿No es cierto? No solo el tamaño Sino la ubicación Del lugar de trabajo O job site Como le llaman aquí Tampoco es lo mismo Que yo haga un trabajo Aquí en Queens Por ejemplo En Jamaica Jamaica O que hagamos un trabajo En Midtown Manhattan Muy posiblemente En el trabajo Que haga en Manhattan Yo tendré que Tomar en cuenta Que muchas veces Recibiré tickets Mientras estoy descargando El material Mientras estoy subiendo Yo que sé Habrán costos Costos extras Que se paga Por estar en Manhattan A veces por transportar Como digo Los materiales A veces porque los chicos Bueno Un montón de cosas Que influyen En donde está ubicado Si es en Long Island Por ejemplo Es un lugar lejano Entonces yo tengo Que llevar todos Mis materiales A Long Island O comprar En un lugar Allá en Long Island En donde tal vez Yo no tenga crédito Tal vez tengan que pagar Un poco extra O dar un seguro Para mis materiales Y el transporte Y el transporte Como digo siempre Llevar todos los días Durante seis meses Por ejemplo Que dure un trabajo A mis chicos A ese lugar En Long Island O que mis chicos Estén llevando allá Usando uno de mis camiones Durante seis meses Es un gasto Es un gasto Mis llantas Están gastando Mi transporte Estoy pagando La gasolina Estoy pagando Bueno El seguro También Un montón de cosas Que son asociadas También al lugar Donde va a ser el trabajo Entonces De donde también Sacamos el precio Es de Donde está Ubicado Nuestro Trabajo El tamaño La ubicación También tenemos Que tener en cuenta El tipo de cliente Algunos clientes Nos van a pedir Otro tipo de seguros Porque tal vez Es un cliente Más grande O es el gobierno O algún tipo De diferencias Entre los clientes Que a nosotros Nos forzan A dar un precio Diferente Ya sea más bajo O ya sea más alto Depende del trabajo Y depende De El tipo de cliente Como digo Entonces Los precios Nosotros vamos a obtener Revisando los documentos Y también analizando Basados en nuestra experiencia De cuánto más o menos Debemos cobrar Por un tipo de trabajo ¿Sí? Por eso es bueno que Para dar el precio Siempre El dueño De la empresa O de la compañía Revise El precio Antes de enviar O mientras está Desarrollándose El presupuesto Mientras su Trabajador O su Quien sea Que es la persona Que está a cargo De hacer el presupuesto Siempre tiene que estar El dueño De la compañía Consciente De los precios Que están poniendo Y al final Revisar Hacer una revisión Completa Para ver Si los precios Son los correctos De acuerdo a esos parámetros Y cualquier otro parámetro Que ustedes sepan También pueden comentar Aquí en el Facebook Déjenme ver Nadie dice nada En el Facebook Pueden comentar Si ustedes Creen que algo Falta O si Tienen alguna Recomendación O pregunta Es bueno Que se arme Una conversación Entonces Ya vamos por esto ¿No? De donde sacamos El precio Ahora yo quiero mostrarles Una Ya Esa es la Segunda parte La primera parte Era Esta explicación ¿No es cierto? Ahora hablamos De De donde sale El precio Ahora vamos a ver Cómo más o menos Nosotros Determinamos La cantidad De trabajo En un documento En general Que nos envían Ejemplo De documento Recibido ¿Sí? Entonces En un documento Que hemos recibido Voy a Mostrarles Un pequeño Ejemplo ¿Sí? De un documento Que he recibido Entonces Normalmente Cuando nos piden Un precio Nos dicen Oye Dame el precio De este trabajo Y este trabajo Va a estar Obviamente Plasmado En algún documento Entonces En este caso Les estoy mostrando En la pantalla Es un documento En PDF Que les envían Normalmente Ustedes Para poder ver Este documento En el teléfono O en la computadora Tienen que tener Un PDF Reader PDF Normalmente Reciben El documento Normalmente Se recibe El documento En PDF ¿Sí? Entonces Este se lee Con un programa Acrobat Reader Que es el más común ¿Sí? Hay otros Yo estoy usando Ahorita uno Que se llama ¿Cómo se llama este? Sumatra Sí Este se llama Sumatra PDF Hay el Fox No sé qué PDF Y hay algunos Que son PDF Viewers ¿Sí? Eso tienen que bajarse En su teléfono O en su computadora También Ustedes Pueden recibir El documento Impreso Entonces Estos planos Que están viendo Aquí Pudieron haberles Dado a ustedes Impreso Entonces Lo que tienen que hacer Es ir revisando Plano por plano Leyendo Y marcando Con un resaltador Normalmente Yo Uso Para ir marcando Todo lo que ya fui Leyendo 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 Y le voy anotando A un ladito En una libreta De notas O en un cuaderno Los Ítems Que voy encontrando Que tengo que hacer De acuerdo a las conversaciones Que he tenido O al email Que he recibido Donde me dijeron Puedes hacer esto Etcétera No sé si se está entendiendo Más o menos El orden De las cosas Si estoy hablando Muy rápido Nadie dice nada No ¿Quién está conectado? Puedo ver ¿Quién está conectado? No veo No se ve Quisiera saber Quienes están conectados Para saludar Si quiera Bueno Sigamos A ver Ya Se recibe el documento No es cierto A veces impreso A veces en PDF Y en esos documentos Tenemos que ir marcando Lo que vamos Encontrando Entonces En este documento Por ejemplo Tenemos que darnos cuenta De El título Por ejemplo Aquí dice Facade Repair En Window Replacement Es Ya más o menos Tengo una idea De qué es lo que Lo que representa Este proyecto Aparte de lo que me hayan Dicho en las conversaciones Entonces Aquí Me van diciendo En algunas páginas Información Sobre Bueno Qué es lo que ellos Esperan que yo haga O cuál es el trabajo Me van diciendo Como cuando En el curso de lectura De planos Yo les digo Siempre que lean Muy 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 Detenidamente Esta parte De todos los planos Que todos los planos Casi tienen Esto que se llama General Site Safety Notes Que Hablan mucho Sobre La protección La seguridad Y cosas que se usan En la construcción Porque cuando ustedes Al final den el precio Por ejemplo Del repointing No solo tienen que considerar Que van a Hacer el repointing Detrás de eso Ustedes están usando Plataformas de scaffold Están usando Outriggers Posiblemente O Seahooks O Delta Beams O cualquier otro tipo De De Soporte Que tengan arriba Están usando seguros Están usando entrenamiento Están usando un montón De cosas que Que tienen que Incluirse En el precio Por ejemplo La protección Que ponen En el roof Tienen que poner Masonite Tienen que poner Blueboard Le llaman a veces Insulación O muchas formas De protección Que tienen ¿No es cierto? Y eso está aquí En los planos Especificado Para que ustedes Sepan Y lean Y le incluyan En su presupuesto Para que No salgan Perdiendo Porque no se trata De que No todos los dueños O no No quieren Normalmente Las personas O no van a querer Que ustedes Salgan perdiendo Es 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 malo El pensar Que Que todos los dueños Quieren que ustedes Pierdan Yo creo que Y espero Que sean pocas Las personas Que están jugando Sucio Y le piden a usted Un precio Para que Salga perdiendo No creo Pero Hay personas así Una vez me tocó Un developer Que No le importaba Que El Contratista Quiebre Solo Él quería Avanzar Así sea Con Con Cinco Contratistas En el Tiempo de vida O de construcción De un proyecto Así Tengan que pasar Cinco Contratistas Por ese proyecto A él no le importaba Ir quebrando Uno tras otro Haciéndoles quebrar Pero iba avanzando El proyecto Entonces Les Nos jugaba Sucio Nos jugó sucio Digamos Para obtener precios Eh Ventajosos Para él Pero Eh Cuando ya La persona Estaba trabajando Y se daba cuenta Que dio mal El precio O que Él trataba De jugar Mal Digamos Eh Y querían cortar El contrato Esas personas Se ponían Ya Con los abogados Y todo En contra Del contratista O sea No querían Ni siquiera Como Negociar Ni nada Sino Definitivamente Aquí Se necesita Otro contratista Chao vos Y me pagas Lo que me debes Por haber roto El contrato Y chao Entonces Así hay gente Pero espero que En el mundo No haya mucha gente Si hay que estar Atento a todo Ese tipo de cosas Entonces Revisan Los planos Que recibieron Ustedes Ven todo Lo que haya Que hacer Van anotando Y marcando Con el Marcador No es cierto Y van apuntando A un ladito Todo lo que Lo que van Encontrando Y van creando Su propio Eh Su propio listado Digamos De valores Si Entonces Después de recibir El documento Analizar El documento Y crear Un listado De valores Si no lo tengo Porque muchas veces Ya nos dan El listado De valores Aparte Y eso vamos a ver Aquí unos ejemplos Vamos a ver Varios ejemplos Interesantes Para que tengan Claro Cómo se presenta Un Una propuesta Nadie dice nada No Al menos Se mantienen Los cinco Que estaban viendo Se mantienen Fieles Eso Los cinco Que están viendo Tienen interés En aprender A mandar Precios Que bueno O curiosos O Eh Interesados En ver Que hago Eso está bien Gracias Tienen que hacer Propaganda Porque No creo que Hay mucha gente Que se preocupe Por los contratistas Y su Por nuestros Trabajadores De la construcción Latinos Y ecuatorianos En especial Como yo A ver Entonces Analiza el documento Y crea un listado De valores Si no lo tengo Perfecto Eh Ahora Cómo voy organizando Ese listado De valores En una hoja Ya para hacer La propuesta Entonces Vamos a ver Unos ejemplos Primero Vamos a ver Algunos ejemplos De cómo Eh Han sido hechos Estos Precios O estos Pricing Proposals O estos Proposals Para que Vean La organización Como es Vamos a ir rescatando Diferentes Eh Temas De Cada uno De estos ejemplos Primero Lo primero Que se debe Tener Es O deberían Ustedes Tener Es Eso Vamos a ver Ir Creando El Proposal Primero Deberían Tener Su Letterhead Que le llaman Aquí O deben Tener Como le llaman Una hoja Membretada Creo que me dijeron El otro día Si Me corrigieron En un video No recuerdo Eh Que es una hoja Que tiene Su Eh Su parte De arriba Aquí Dice Por ejemplo Compa Compa Compañía Tal Si Tiene su Dirección Tiene su Tiene su Dirección Y tiene Un teléfono Y Bueno Dirección Teléfono Email Y otra Información Que pueda ser Importante Para que se Contacten Con ustedes Entonces Normalmente Ese es un Letterhead Y eso Lo pueden Hacer aquí En Word Como acabo De hacerle Si Solo hacen Doble clic Aquí arribita En la cabecera O cabeza De la página Vamos a hacer De nuevo Voy a bajar Esto para que No estorbe Esa es una hoja Simple No es cierto Ahora en esta hoja En la parte de arriba Donde está mi cursor Hago doble clic Y ahora entramos A editar La cabecera Este programa Es Microsoft Word Ahora si Entonces Vamos a acercarnos Un poquito Más Para verle Ya Doble clic En la parte de arriba Y se abre Esta parte De edición Voy a cambiar El texto De aquí Un poquito No sé Esto está mejor Y ahí está Y acá abajo Una letra Un poquito más Mucho más Legible Si Normalmente El nombre de la compañía Va en grande Y la dirección Teléfono Email Va en Letra un poquito Más chiquitita Si Dirección Teléfono El correo electrónico Y aparte Cualquier Otra información Que ustedes crean Conveniente De poner aquí arriba En el letterhead O en la hoja Membretada Y ahí Hacen doble clic Aquí afuera En la hoja Y ya quedó Creada Su Parte de arriba Su letterhead Que se aplica A todas las hojas Que ustedes tenían Ahora todas estas hojas Tienen su Letterhead Su título Eso es algo Importante Esa es la La primera Parte que vamos a Incluir En nuestros Proposals En nuestros Quotes O como Le deseen llamar Luego Usted Ah vamos a ver Los ejemplos Entonces Entonces como ven Aquí tenemos Un ejemplo Cierto En este ejemplo En la parte de arriba Vamos a crear Un Una nueva capa Resaltar Y esta capa Le pongo En Multiplicar Color Y le voy a ir Pintando las partes Que Que quiero que ustedes Vayan viendo Entonces si ven Acá arriba Está el Letterhead Que es lo que Acabamos de hacer En Word En el otro programa Muy importante Que Porque eso les resalta No es cierto Les hace que ustedes Vean Que sean vistos Claramente Con su Nombre de la Compañía Luego Abajo Entonces tenemos La fecha Muy importante Que incluyan La fecha De De la Propuesta Porque muchas veces Ustedes tienen que dar La propuesta Con cierta Fecha de Expiración Tienen que decir Esta propuesta Es válida Por 60 días Por ejemplo O 90 días Porque los precios En la construcción Son bastante variables Y Por ejemplo Una vez que nos tocó Hacer un trabajo Bien fuerte El acero Cambió de precio En pocos meses Y No sé Si antes costaba Una varilla Digamos 4 o 5 dólares La misma varilla En 3 meses Costó 7 de 50 Por ejemplo Entonces Si tenía que comprar 10 mil varillas Son 25 250 mil dólares 25 mil Sí 25 mil dólares Extras En mi En mi Precio inicial Que yo No estoy Dándole Un chance A la persona Ni a mí De que pueda Modificar ese precio Si yo pongo Al final Esta propuesta Es válida Por tantos días Si viene un cambio De precio En esa temporada Por lo menos Mi propuesta Podría haber expirado Aunque también Hay consideraciones De sentido Común Que he visto Que se manejan En este país En el cual La persona Entiende Y uno Le dice Oye Yo te di un precio Con una varilla De 4 dólares Ahora las varillas Cuestan 8 Es el doble Tienes que reconocer Ese cambio Entonces Muchas veces He visto que dueños De edificios Y las personas Que están en el negocio Llegan al acuerdo Y dicen Si, si No hay problema Te voy a reconocer El costo extra Del acero Porque sé Que el mercado Cambió Entonces Es bueno Que ustedes Conversen La comunicación Es extremadamente Importante No solo en la construcción Sino en todo negocio En que ustedes estén Hablar Hablar Todo Tengan Si tienen una duda Hablen Si tienen una pregunta De lo que sea Pregunten Si tienen un comentario No les gusta algo O les parece algo Sospechoso O les parece que algo No está claro Pidan una aclaración Pero no pueden Quedarse callados Y decir Bueno Ya se han de dar cuenta O ya después Resolveremos Esas cositas Después pueden tener Un peso enorme Y un costo Grande Que se podía haber evitado Hablando Claramente Desde el principio Bueno Entonces la fecha Muy importante Vamos a ver Acá yo estoy Hoja ambientada Vamos a colocar una fecha ¿No es cierto? A quien va dirigido Dirigido Y de que trabajo Es La propuesta ¿Si? No hace mal Que pongan Por ejemplo En el título Proposal Por ejemplo No está de más Como en el ejemplo Que estamos viendo Entonces dice Quotation ¿Si? Es como decir Proposal Entonces este es un precio Que están dando Para hacer Cierto trabajo Dirigido a la persona Tal ¿Si? Y este es el proyecto Llamado Tal Que para ellos En su compañía Tienen el número De control 12 168 Con el cual Se pueden referir Fácilmente En cualquier momento Ustedes pueden poner Proposal Número tal O Como quieran Ustedes controlarlo Si no tienen Un sistema Digamos De control de documentos En ese sentido No importa Por ahora Si importaría Sería bueno Que tengan eso Pero por ahora No importa Si no lo importante Es que ahorita Entiendan Cómo se va armando Entonces Tenemos nuestro letterhead Tenemos nuestro título Quotation Tenemos una fecha Tenemos A quién va dirigido Tenemos De qué se trata Y Muchas veces Pueden incluir Una Pequeña Introducción ¿Si? Como en este caso Dice Tal compañía Se propone Dar el material Para el siguiente proyecto Al siguiente precio Sujeto a los términos Y condiciones Que se dicen A continuación Entonces La introducción Es muy breve Breve Descripción De lo que Están entregando Por ejemplo Esto es una propuesta Del trabajo Que se va a hacer En las fachadas O Esta es una propuesta Para la renovación De este apartamento O Esta es una propuesta Para la renovación De la casa Ubicada en tal lado O algo así Si Es una introducción Muy breve Esa es la introducción Sigamos analizando El ejemplo Entonces En esta propuesta Han usado Un formato De como Líneas Como un libro Si No está Dividido por columnas Es Es un formato Más como Un listado Nada más Que muchas veces Ustedes pueden usar Cuando es algo Pequeño Como en este caso Pueden decir Voy a Renovar la cocina Y cuesta tanto Renovar La sala Y cuesta tanto Renovar el baño Cuesta tanto El total es Sumo la cocina Sumo la sala Y sumo el baño El total es tanto Luego añaden Un No sé Un porcentaje De profit Overhead Que se llaman Este tipo de cositas Tal vez añaden Un precio Contingencies Y tienen que Luego hacer un listado De las cosas Que no incluyen Y cosas así Que vamos a ir viendo Pero por lo pronto Un listado De las cosas Que van en este caso ¿No es cierto? Entonces dice aquí Descripción 66 piezas De Ta 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 ¿No es cierto? Nos dice tal Y muy importante Que nosotros Que aquí Se están refiriendo A Un documento En donde Yo pueda Ir a ver Si es verdad Lo que ellos Están diciendo Por ejemplo Aquí dice 66 piezas De 6 pies De alto De divisores De aluminio De marcos divisores De aluminio Para unos Wood slats Ta 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 Como lo dice O como está Especificado En el Sketch Número 1 Adjunto Vean aquí Aquí me dicen Dice As Per Attached Vamos a poder Resaltarle Ese Con verde Pongamos Si Como dice aquí As Per Attached Escape One Están diciendo Que estoy ofreciendo Este trabajo De acuerdo A lo que dice El dibujo Tal Es muy importante Eso porque nosotros Estamos refiriendo Por ejemplo Decimos Vamos a usar Durock En esta fachada Como lo dice El dibujo Tal En la página Tal Dibujo 1 De la página A507 Por ejemplo Y por acá Vamos a usar Gypsum Wallboards Como lo dice La página La misma Dibujo número 2 De la página A507 Por ejemplo Entonces estamos Describiendo Qué es lo que hacemos Y más aún Estamos diciendo Dónde Se encuentra Esta información Y luego dicen Nuestro precio Está basado En aproximadamente Tantos pies Lineales Con 155 Postes Por 66 Divisores Individuales Entonces Nosotros aquí Estamos Incluyendo ya En la propuesta Luego de que hay Esta primera parte Vamos a llamar Esta parte Parte 1 Una parte 2 Que sería ya El listado De los Elementos Que voy a construir Parte 2 Y esto Le vamos a poner Color azulito A ratos Me sale Lo cuencano Bastante fuerte Entonces Un listado De los Ítems En los Que voy a trabajar Y una descripción Es muy importante Que incluyamos Qué es lo que voy a hacer Y cómo Describo Por ejemplo Demoler la cocina Got Una demolición Completa De la cocina Incluyendo La tubería De agua La tubería De gas Las instalaciones Eléctricas Todo Eso es un tipo De trabajo Pero si otra persona Viene y me dice Solo demolición De la cocina Completa Yo no sé Si me está Incluyendo Remover Las luces Yo no sé Si me está Incluyendo Remover El cielo Razo También Los pisos Los acabados De piso La cerámica Me está Incluyendo O no Entonces es mejor Que describan Qué es lo que Están haciendo Y mejor aún Si la descripción Ya está Incluida En los documentos Que ustedes Recibieron Originalmente Revisar Los documentos Recibidos Para Encontrar Todo el Trabajo Exactamente Si Ya Entonces Sigamos viendo El ejemplo Aquí dice Qué materiales Van a usar Aquí dice Muy importante Y esto es Voy a ponerlo En rojo Debemos incluir En nuestro Precio Bueno Algunas cosas Pero No podemos Olvidarnos De incluir Qué es lo que Vamos a hacer Voy a ponerlo En rojo Y qué es lo que No vamos A hacer Voy a poner En azul Porque En los Proposals O en los Precios que damos Muchas veces Hay confusiones Ya sea Por los documentos Que recibimos Que no están Completos O que están Mal hechos O que Se olvidó La persona Que dibujó De poner Una u otra cosa Entonces Muchas veces El dueño Piensa que Se va a hacer Todo Por ejemplo Pero en realidad El precio Que se está dando A veces Es por una parte No más No es por todo Uno espera Que otra persona Venga y haga La otra parte Pero el dueño No sabe eso Muchas veces Entonces nosotros Tenemos que decir Yo te estoy cobrando Por esto Y no estoy cobrando Por esto 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 Por ejemplo En un trabajo Grande de renovación De fachada Por ejemplo Típico Ustedes pueden decir El dueño Me pregunta ¿Cuánto me cobras Por renovar Toda la fachada De este edificio? Entonces Yo le veo Le hago el presupuesto Le hago un cálculo Rápido Digo Bueno Son tantos miles De pies cuadrados De ta 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 Y le digo Bueno El trabajo Le va a salir En unos En un millón De dólares Digamos El dueño Piensa eso ¿No es cierto? Y dice Ya pues Un millón Pago Seguramente Ellos vendrán Arreglan Y se van Pero En el dueño En la mente del dueño Tal vez está Que yo voy a instalar Una protección En la vereda Voy a instalar Protección A los vecinos Tal vez Que voy a proteger Todo el lobby No sé Que voy a contratar Un hoist Aparte Para subir los materiales Quién sabe Qué cosas Él se está imaginando Pero Para él Yo dije Un millón Y yo voy a hacer Todito Por un millón Cuando en realidad Tal vez yo pensé Que el millón Es por todos los trabajos De la fachada Pero nunca En ese precio Yo incluí Ni un bridge Que se llama La protección En las veredas Ni el rental Del bridge Ni instalaciones Eléctricas Extras Tal vez Ni la protección A los vecinos Nada de eso Tal vez incluye Si no Yo le estoy diciendo Cuánto sería El costo Del trabajo Entonces Es muy importante Poner Que no se incluye Y como ven aquí Ellos hacen exactamente eso ¿Sí? Y aquí le dicen Al final El precio Entonces yo voy a Tomarle este Aquí ¿Ya? Vamos a seguir anotando Las partes importantes Entonces viene la descripción ¿No es cierto? Hay que incluir Perdón Hay que Eh Listar Los elementos Que Voy A Eh Ofrecer Que voy a hacer Y listar Los elementos Que no Voy a Hacer ¿Sí? Hay que Dar una fecha De expiración Como habíamos dicho Y no hay que Olvidarse De incluir Los costos Indirectos Que ya vamos a ver De qué se trata Pero por lo pronto Vamos a ver Si alguien tiene Alguna preguntita Gracias Arquitecto Por su enseñanza Hace un año atrás Ahora me está sirviendo Que bueno Me alegro mucho Ricardo Ah Con mejor salario Que esa es la meta ¿No? Que ustedes se superen Que ese mejor salario Yo siempre les he dicho Primero es un premio A su dedicación Es un premio A A A no haber tenido Miedo O tal vez vencer El miedo Más bien Porque todos tenemos A veces miedo De aprender algo nuevo Haber vencido el miedo Dedicarse Eh Ser constante Y soñar por algo más alto Me alegro mucho Que lea Que esté así Que esté adelante Que esté mejor Y Y siga adelante Esto no para O sea Usted puede seguir Dando más Puede seguir aprendiendo más Y creciendo Su familia Su familia Estará feliz Sus hijos Estarán felices Su esposa Estarán felices Y usted mismo Estará Yo estoy seguro Feliz De sentirse cada día Más realizado Me alegro mucho Eso Eso es un Un gran logro Me alegro mucho Eh Mauro está viendo Saludos también Espero que Disculpen que este video Se está haciendo un poquito largo 40 minutos Pero No quiero que Las personas Se queden Digamos a medias Porque esto es un video Que puede ser usado Para O sea Mejor verle en un solo video Todo lo relativo A las A los precios Ya Voy a acelerar un poquito Entonces Vamos a listar los elementos Que vamos a hacer Luego los elementos Que no vamos a hacer Eh Poner la fecha de expiración Como digo Los costos indirectos Y Eh Aquí está Muy importante Que ustedes Aclaren Esta parte De El Acuerdo Porque este Este Precio Que ustedes le envían Al dueño Va a venir seguramente Firmado Luego Por el dueño El dueño El dueño va a aprobar Y va a decir Si Yo les apruebo Entonces Lo que está firmado Ya por él Es como Como un contrato Es algo Muy importante Y por eso deben poner ahí Como dice aquí Como van a ser Los términos Y las condiciones De pago Esto le voy a poner En rojo También ¿Dónde está? Estamos Photoshop Sí Voy a ponerle en rojo Y Los términos De pago Es Muy importante Y yo les recomiendo Tal vez el rojo Está muy Muy fuerte Vamos a poner Tal vez Un naranja Un naranja Está más clarito Este aquí Ya Sí El naranja Es algo importante Más que el amarillo Para que se acuerden Entonces Los términos Y las condiciones De pago Siempre Se tiene que empezar Con algo Entonces Ustedes pueden poner Por ejemplo 50% por adelantado O 30% por adelantado O 70% por adelantado Eso depende Del tipo de trabajo Y la experiencia Les va a dar Bueno Este trabajo Requiere mucho dinero Para empezar Necesito un 70% O Este trabajo Requiere un Un 30% Nada más Para comenzar Porque va a ser Súper largo O va a ser Un poco largo Y Y es mejor Ir así Por partes Ustedes verán Y determinarán Cuál es lo más conveniente Pero Los términos Aquí como Como ven Ellos están diciendo Un 20% De depósito ¿Sí? Con la orden Y el balance O sea Lo que queda El 80% Upon delivery O sea El día O a la entrega ¿Ya? Y no hay retención Están pidiendo No retención Eso es Muy importante La retención Es un dinero Que normalmente El dueño O el de la plata El que está pagando Por el trabajo Hace quedar Un 10% Normalmente Es la retención Y eso es normal En todos los trabajos Normalmente Hay una retención ¿Para qué sirve La retención? A pesar de que La construcción Es un negocio Basado en la confianza Siempre Se da La posibilidad Hay la posibilidad De que alguien Quiera Hacerse el vivo ¿No es cierto? Entonces Para evitar Ese tipo de cositas Hay un O para De alguna forma Digamos Proteger A las personas Hay esta Esta retención Que sirve Para que Cuando se va Y se hace La revisión final Si falta algo Por hacer El contratista Cumpla con eso Cumpla con todo Si no Se queda Ese 10% Con el dueño Si no ha cumplido Entonces Para eso Es el 10% O sea Para asegurarse De que el contratista O subcontratista Que contrataron Cumpla Pero ustedes Obviamente Que son mis Mis Colegas Digamos En la construcción Contratistas Subcontratistas O trabajadores Independientes De la construcción No van A dejar Un trabajo Incompleto No es cierto No van a hacer Un mal trabajo La retención Les va a llegar Apenas se haga La última revisión Del proyecto ¿Por qué? Porque El rato que ustedes Hacen un mal trabajo O dejan incompleto A la única persona Que están haciendo daño Es a ustedes mismos La reputación Es más valiosa Que el oro Que la Diamantes Platino Yo no sé Lo que sea Lo más precioso En este mundo No puede igualar Al valor Que tiene Porque no tiene precio Es un valor De la reputación Y si ustedes Se crean Una mala reputación Haciendo mal El trabajo Saliendo rápido Dejando un trabajo A medias O sin completar Las cosas Les aseguro Que tarde o temprano Eso va A A patear Como dicen Tiro por la culata Backfire Le llaman En inglés Y también Algunos allá Le decían En Ecuador Me acuerdo Como que el caballo Patea Por atrás O la mula Les va a ir mal No No dejen Trabajos a medias A menos que haya Un problema grave De parte De dueño Si no hay que O del arquitecto Pero igual Deberían tratar De negociar Para terminar No veo Una razón Por la que Ustedes no sean Lo suficientemente Profesionales Como constructores Como albañiles Como pintores Como taileros O instaladores De cerámica Como cualquier Trabajador de construcción Son profesionales Y deben hacer Las cosas Bien hechas Hasta el final Como digo Tal vez habrá Unos casos extremos En los que ustedes Tengan que hacer Valer su dignidad Les están explotando O les están abusando O algo está mal Por ahí Entonces Es otra historia Pero mientras Sea cuestión de trabajo Materiales Y mano de obra Y todo eso Que esté en sus manos No debería haber problemas Entonces Costos indirectos Estábamos hablando De Los pagos Sí Entonces Esto Retención del 10% No debería ser Ningún problema Para nadie Que está haciendo Las cosas Correctamente Entonces Términos De pago Sí Términos Pongamos entre paréntesis Y condiciones Porque a veces Ustedes pueden poner Sus condiciones No es cierto Ustedes Pueden decir Si el cheque rebota Paramos el trabajo Sí Hasta que el cheque Se haga efectivo Porque Puede haber Un dueño Digamos Una persona De mala fe Que les da Sí, sí Ya Toma Aquí está De entrada 500 mil dólares En el cheque Y ustedes De una El lunes Empiezan a Depositan eso O van a depositar Eso otro día Y el lunes Ya están trabajando Y todo Total se dan cuenta Que cuando depositaron eso El miércoles Del viernes Rebota Y ustedes ya hicieron trabajo Entonces Eso es una mala señal Tienen que estar atentos Normalmente Se puede empezar Con un 20% O 50 O 30% O 50% Dependiendo del trabajo Si tienen que comprar Muchos materiales Como digo Habrá un Será más alto El porcentaje Y luego No pueden poner Cosas así como estas No Aceptado por Quien Fechas Muy importante Sí Aquí le ponen el título Puede ser que la persona Que firmó Sea el presidente O sea El Officer Que le llaman aquí A veces O Bueno El chiste es que Esto es un Proposal Muy simple Que creo que Todos podemos hacer Como vieron Sencillamente Desde arriba Describiendo Las cosas Pongo el precio Y luego Pongo un poco De valores Indirectos Que aquí no están Pero seguramente Eso ya incluye El precio Que pusieron aquí Este es un ejemplo Vamos a ver Otro ejemplo De un Proposal Este en cambio Tiene un formato Que le llamaremos Llamaremos De columnas En este caso Nosotros vemos Que No está En una lista Así nada más Que va Arriba Dice una cosa Luego abajo Otra Y otra Y así No En este caso Tenemos columnas Que les voy a ir Marcando ahorita La una Por ejemplo Con amarillo Perdón Si La otra Le voy a poner Con color Por ejemplo Naranja Otra columna Y la otra Le voy a poner Verde Si Aquí hay tres Columnas Al lado De la primera Columna Que es esta Grandota Si Y esta Le voy a hacer De Si Esta es la Primera Columna En esta Está Prácticamente Lo que había En la otra Los items Y su descripción Pero La gran diferencia Con la otra Forma Es que En esta Estamos Diciendo Cuál es la Cantidad Como ven En la parte Amarilla Cuál es la Cantidad Se ve mejor Así Cuánto Cuesta Cada Cosita Y cuál Es el Total De acuerdo De acuerdo A la cantidad Por ejemplo Aquí me dice Que De este Elemento Que vemos A la Izquierda Finish Dice Mil Stainless Perforated 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 Plate Es Un escalón De una Escalera Si mal No estoy Creo que Este era el Precio Por cada Basket Que le llaman Cada escalera Bueno Dice que son Cuatro Llamemos las Escaleras En este Caso Cuatro Escaleras Cuánto Cuesta Cada Una 1380 Si 1380 Y Cuál es el Total Sería 1380 Por Cuatro Cierto El total Sale 5520 Este es el Valor Total De este Elemento De aquí Arriba Luego Abajo Pongo Otro Elemento Aquí Me han puesto Un elemento Del envío El envío Se le pone Normalmente Uno Si es un Solo Viaje Cuesta 495 Dólares 495 Dólares Por uno Es 495 Nada más Y luego Abajo Al último Se hará una Sumatoria A la cual Le pongo Los gastos Indirectos Que ya vamos A ver Después Cuáles son Lo que Vamos a rescatar De aquí Es lo Siguiente Arriba Tiene Nuestra Como habíamos Hablado El Letterhead O el Membrete De nuestra Compañía Como siempre Algo que nos Resalta No es cierto Que nos Caracteriza Siempre está Arriba Y aquí está Con el Número Del teléfono La dirección Todo eso Página Web Si tienen Cualquier cosa Que sea importante La fecha 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 muy importante A quien va dirigido Si Bueno aquí No está La descripción General Del Trabajo Porque Está Descrito Exactamente Que es lo que se va a hacer En cada uno De los ítems Que vemos aquí Aquí me dice Exactamente Que es lo que van a hacer Entonces Esta es otra Forma de presentar Nuestros precios Ponemos un elemento Por ejemplo Como habíamos puesto El caso anterior Demolición de cocina Tanto Demolición de la sala Tanto Demolición del baño Tanto Sumo los tres Me da un total No es cierto Pero ahora En este caso Dice Demolición de cocina Y viene una descripción De cada una De las cosas Que voy a hacer En la cocina Pongo demolición de cocina En donde Voy a remover El acabado Bueno Remover primero Los muebles de cocina Remover los muebles De pared Y disponerlos De ellos En la basura Por ejemplo Remove and dispose Luego Tengo que quitar Los acabados de pared Acabados de piso Cielo raso Luces Plomería Tuberías de gas Bueno Estoy separando Tubería de agua Tubería de gas Le voy a conservar Por ejemplo Las instalaciones Eléctricas Puedo poner Unmodified O untouched Instalaciones eléctricas No toco Puedo poner Remoción de la puerta De entrada A la cocina Y apertura De por ejemplo Si voy a hacer Una cocina Más grande Apertura De un opening En la pared Por ejemplo De 8 pies Por 10 pies Todo eso Le pongo un precio Ese normalmente Es lo que están Haciendo aquí Un ítem La descripción De todos los trabajitos Que se va a hacer Y luego ponen Cuantos de esos Cuanto cuesta Cada uno Cuál es el total Esa es la La Idea De dar un precio Que voy a hacer Cuanto cuesta Cuantos Cuál es el total Ahora De este propósito Que estamos viendo aquí Yo quiero rescatar Algo que Muy poca gente Muy pocos de ustedes Subcontratistas Que conozco Hacen Y es esto De aquí abajo Siempre tienen que poner Aparte de lo que No van a hacer Notas No tengan miedo De agregar Las notas Que sean necesarias Por ejemplo En este caso Dice Please note Que el estimado Mostrado aquí arriba Está basado En nuestra En la información Disponible En la mejor Información disponible Provista En el momento De haber hecho Este propósito O sea Están diciendo Nosotros hicimos Lo mejor que pudimos En el momento Que hicimos esto Basado en la información Que ustedes nos dieron Los cambios En las medidas Cantidades Y o detalles De fabricación Podrían afectar El costo final Y el costo Unitario Esta compañía Que se llama Slipknot Se reserva El derecho Para Volver a enviar El precio O volver a Calcular el precio De este proyecto Cuando se reciban Los detalles De fabricación Aprobados Y entre paréntesis Dice Que serán Provistos Por otra persona No vaya a ser Que esperan Que nosotros mismos Proveamos Los detalles ¿No es cierto? Entonces Las notas Son Algo Yo diría Casi esencial Agregar Notas Sin miedo ¿Sí? Las notas Son Son La forma De que ustedes Comunican Mejor Todo lo que Ustedes quieran Dudas O No, bueno No dudas Las dudas Deberían estar En otro momento Aquí sería Más bien Cosas que ustedes Creen que tienen Que aclarar Para que no haya Problemas Entonces yo Diría No tenga miedo A agregar Notas Y Veamos otro ejemplo En este ejemplo Ya terminamos Con las notas Es un interesante Ejemplo ¿Sí? Y ahora Un tercer Ejemplo ¿Sí? Un tercer ejemplo Es el que Me va a mostrar Para ustedes Más que nada El ejemplo De algo Que no todos Tienen La Chance De recibir Este tipo De pedidos Que son Los Chequear Los Adendum En todo Proyecto Hay Modificaciones A veces Entonces Cuando ustedes Vayan a dar El precio Asegúrense Por favor De que están Viendo El documento Más reciente Muchas veces Hay Cambios Verifiquen Esa información Y díganle Arquitecto Recibí el documento Con fecha Tal ¿Es este el último O no? Yo le doy Mi precio Basado en este O hay alguno Más reciente O este es Incorrecto Yo que sé Porque puede haber Un adendum Número 1 Adendum Número 2 ¿Qué es adendum? Adendum Es Como Una Enmienda Como Como Modificación Al Scope Original Scope Es el alcance ¿No es cierto? Entonces Es una modificación Que se ha hecho Al proyecto original Y nosotros Deberíamos estar Conscientes Si es parte De nuestro trabajo Pero hay que Preguntar Alternate Como ven ahí Es valores Alternos Mucha gente Normalmente Le piden Dame un precio Por esta cosa U otra Pero Hay veces En las que Les van a decir Y dame el precio De Por si acaso Me toca Demoler el garage O por si acaso Se me ocurre Que si me alcanza La plata Viendo como vamos Puedo hacer Un nuevo Porch Una nueva Entrada ¿No es cierto? En la En la En la casa Cosas así El alternate Es un precio Que yo voy a dar Basado en esta condición De que tal vez Se haga Entonces Vamos a añadir acá Perdón Estos precios De los alternates Hay que considerar Que ya estamos ahí Los alternates Hay que considerar Que ya estamos En La obra Y reduce eso Costos de movilización Que se llama Porque ya estamos ahí Entonces No tenemos que mover Todas las herramientas Del personal Materiales Nuevamente a la obra Tal vez ya tenemos Todo lo que necesitamos ahí Para hacer un alternate Entonces El precio de los alternates Tiene que ser Un precio considerado En base a que Ustedes ya están En el trabajo Y Muchas veces Estos alternates Ya desde el punto de vista De negocios Tienen que ser vistos Como Tratar de De Hacer el El enganche Digamos Como que ustedes Pueden enganchar De esa forma Al cliente No haciendo trampa No haciendo Precios falsos Como mucha gente Hace De dar Precios Súper cortitos Perdón Súper chiquitos Para después Empezar A hacer Change orders Y Empiezan A sacarle La cabeza Al cliente No hagan eso Por favor Todos tenemos Familia Todos tenemos Todos hemos Sufrido Supongo Por sacar El dinero No le veo Sentido Cuando una persona Dice Estos Estos Tienen Millones Tenemos que Sacarles La plata Como sea Pueden tener Millones Puede ser Que Sacaran De No sé De alguna fuente Que No sé No me interesa A mí Yo solo Debo pensar En hacer El mejor Trabajo Posible Ustedes deben Pensar En hacer El buen Trabajo Cobrar Lo justo Y Terminado Y son El cliente Quedará contento Ustedes salen Con la conciencia Tranquila Y limpia Para hacer Un nuevo Trabajo Sin Con la frente En alto Como decía Mi mamá Siempre Y dicen Entonces Den los precios Pensando Conscientemente En las cosas Estos alternates Como digo Son La oportunidad Que ustedes Tienen Para Ganar Un poco Más Porque harían Un trabajo Adicional Sin cobrar Desde cero Todo Los Optionals Son valores Opcional Que puede ser Un trabajo Que se da O no Y Optionals Y esos Yo en cambio Les diría Que Pongan Consideren Que el precio Ahí en cambio Es Como que Tal vez Les llamen Después Desde cero Podría ser Que Pueden dar Un precio Opcional De un trabajo Opcional Como si fuera Un alternate O sea Como que Ya están Ahí Y opcionalmente Puedo Hacer esto Otro Pero Muchas veces Esos opcionales Yo he visto Que no tienen Nada que ver Con el trabajo Inicial Por ejemplo Estamos haciendo La renovación De esta Oficina Opcionalmente Se puede Instalar El elevador Entonces No tiene Nada que ver Son cosas Completamente Separadas Yo voy a Darle un precio Por el elevador Completamente Diferente Sería como Un proposal Nuevo Entre comillas Pero le están Incluyendo aquí Como un valor Opcional Entonces Ahí se ganan Tiempo De negociación O de ver De donde Sacan Los fondos O ver Cómo Manejan Sus finanzas Las personas Que estén Haciendo Este trabajo Por eso Es que A veces Les piden Estos Precios Opcionales Y ya Espero que Esté Claro Déjenme Ver Si hay Alguna Preguntita Dice Ahora se Informan Perfecto Es importante Estas clases Ya que Estoy poniendo En el contrato Cuando hay demolición O derrocamiento El desalojo Es considerado Por metros cúbicos O por un total Y cuál sería El costo Enganche Papá Felipe Este Cuando hay una demolición O derrocamiento La pregunta es El desalojo Es considerado Por metros cúbicos O por total Y cuál sería Su costo No sé cuál sea El costo En el Ecuador Pero aquí Es por pies Cúbicos O yardas Cúbicas Dependiendo De El tamaño De lo que le llama El dumpster Como una volqueta Digamos que pasa Ahí estacionada Afuera Una La paila De una volqueta Pasa ahí Y cuando se llena Eso Viene alguien Y se lleva Cada dumpster Aquí cuesta Por ejemplo Como Dependiendo del tamaño Podría ser Unos mil A mil quinientos Dólares Cada uno De esos Y cuando se llena Como digo Se 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 le desaloja Y viene uno nuevo Ahora cuando se hace El presupuesto De desalojo De demolición Y desalojo Hay que hacer Un cálculo En donde Se calcula Todo lo demolido Se le multiplica Por el factor De De cálculo De mayoración De cálculo Perdón Para Sacar el volumen Total De desalojo De esa demolición Y con eso Se obtiene La cantidad Y le multiplicamos Por el Por la cantidad De cubic yards Que Le dividimos Perdón Por la cantidad De cubic yards Que tiene cada dumpster Y tendríamos Una cantidad De dumpsters Estimada En un principio Siempre es bueno Añadir más Por cualquier cosa Por ejemplo Si en una obra Yo voy a tener Estimado Diez dumpsters Yo pondría En el precio Diría Vamos a usar 12 dumpsters Entonces Si uso bien Si no uso Puedo darle A devolverle al dueño Un cierto crédito Que le llaman aquí O Puedo Transferir ese dinero Para otros gastos Para mejorar Incluso Otros trabajos Entonces Nada más Sigamos Para ir Haciendo Un Un pequeño Ejemplito Ya Espero que esté claro Todo esto Sigamos con Ya Entonces Aquí estamos Viendo un ejemplo Sobre los Alternates Dice Alternate Número 1 Dice Cuánto me va a cobrar O sea No dice cuánto me va a cobrar Pero ya nosotros sabemos Que este es un pedido ¿No? Remover y reemplazar Los skylights existentes Y las puertas Incluye General conditions Overhead And profits Aquí le están diciendo Todo el precio Que pongan ustedes Que pongamos Perdón El precio Incluyendo Nuestra ganancia Nuestros costos extra Y directos Y general conditions Que también es parte De los costos indirectos Hay un alternate Número 2 Aquí Un valor alterno O un trabajo alterno Que puedo hacer Dice 100% performance En labor En material payment bonds Estos son Como seguros Digamos Entonces me están diciendo Cuánto me va a cobrar Por poner este seguro Extra Alternate ¿No es cierto? No es parte De lo que se llama El base bid La oferta base Ya Entonces Vamos a hacer ahorita Un pequeño Como ejemplo De un proposal Bien rápido De cómo se haría Súper rápido Ah Pero tenemos que chequear Estos al final Entonces Este es un proposal Muy rápido Sí En donde Yo pongo La dirección Le puse No sé si sabían Que en Word Ha habido Como poner soniditos Entonces ahora suena Mi Word Interesante Porque A mí me gusta Que suenen los programas Proven Mejor Feedback Ya La dirección Cuál es el scope Of work O sea El alcance Quién es el dueño Cuál es la fecha A quién va dirigido Sí Mr. Eric Bla 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 Y la descripción De los proyect De los trabajos Aquí Ah Esta es la forma En la que yo Eh La que más me gusta A mí Que es por columnas Sí En donde tenemos Una columna Que le estoy poniendo Ahorita en amarillo Por ejemplo Esta columna La primera Están numerados Los Ítems Sí Este trabajo Hice en el 2012 Dice Hace bastante Tiempo Eh Estoy viendo la fecha Porque Veo que no he cambiado En Qué Casi Ocho años De gustos Me sigue gustando Esta forma De hacer Luego viene La descripción De los trabajos Que hay que hacer Que le voy a poner En Verde Sí Luego viene La cantidad Vamos a ponerle En Medio Medio Rosado Sí Luego viene La unidad Que es En qué tipo De unidades Se mide Lo que estoy Estoy haciendo Cuánto cuesta Cada unidad Cambiarle de color El subtotal Que es La multiplicación De la cantidad Por el valor Unitario O el valor De cada cosita Ya se me acaban Los colores Y el total Eh Este total De aquí sería Vamos a ver En Color más fuerte O rojo Digamos El que está abajo ¿Sí? Ni siquiera Debería ver Estos aquí Pero creo que Esa es la sumatoria Sí Ya Entonces Esta es la forma Que a mí me gusta Hacer un Descripción Del trabajo Que voy a hacer Cantidad Cuanto La unidad Cuanto cuesta Cada uno Y cuanto me cuesta El total Entonces vamos a hacer Un Muy rápido Ejemplo Ah perdón Este es un ejemplo Y acá hay otro ejemplo De esto mismo Este es un poco más largo ¿Sí? Este ejemplo En cambio Eh Esa es la ventana ¿Sí? Y Eh Bueno En este ejemplo Ahí está más claro En el centro De la página Aquí vemos Bueno Como siempre El nombre De 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 El trabajo Que hay que hacer La fecha A quien está dirigido Etcétera Y empezamos a Describir Los trabajos Que vamos haciendo Que vamos haciendo ¿Sí? Entonces Igual ¿No? Cantidades Precio por cantidad El precio total Del trabajo Y la sumatoria De los precios Que estoy Dando Esto se puede hacer Bien desglosado A mi me gusta Porque puedo tener Un control completo Sobre El precio final Y donde puedo Negociar No es muy fácil Cambiar el valor Por ejemplo De Demolición De cocina Le voy a cobrar No sé Cinco dólares Del pie cuadrado Según yo Eh No es No es tan fácil Negociar eso En cambio Si yo pongo Demolición De cocina Le cobro Un dólar Del pie cuadrado De demolición Por ejemplo De pisos Le cobro Tres dólares De la demolición De pared Le cobro Ah Sesenta dólares Por demolición De Cada pie Lineal De De Gabinetes Le cobro No sé Eh Tres dólares Por demolición De shitrock De cielo raso Y así A mi me sale un total Que yo puedo negociar Al detalle Si el dueño me dice No sale muy caro Demoler esta cocina Como voy a cobrar Como voy a pagar Eh Seis mil dólares Por demoler una cocina Entonces Ahí ustedes pueden ir bajando Y ajustando los valores En cosas Que ustedes pueden Por ejemplo Pensar Decir Bueno En realidad estoy demoliendo Las paredes Y al mismo tiempo Puedo demoler El cielo raso Tal vez le pueda bajar Eh El del cielo raso Le voy a bajar A un dólar Entonces De tres le bajo a uno Y de una vez Como estoy haciendo eso Al mismo tiempo Le saco las luces Y todo Creo que no le voy a cobrar Por las luces Le quito Por ejemplo Y así voy Eh Afinando mi propuesta Sin perder Sin estar a ciegas Dando un precio Que me puede causar pérdida Por eso Es muy importante Para mí Eh Dar Detallado Los precios Y cuando a mí me piden propuestas Por ejemplo Me dicen Hágame un estimado Arquitecto De tal cosa Y porque me demoro Un poco Eh Es porque Generalmente yo hago Los estimados Detallados O sea Bien Separo por habitaciones Por tipo Por material Eh O por elemento De tal forma Que cuando Me dicen Eh Sabe que Dijeron que está De subir Eh perdón Rebajar un poquito Por aquí Entonces Le rebajamos En un valor Tal Por ejemplo Demolición de Barrederas Por ejemplo Que en realidad Se demuele la La pared Se va con todo Y pared Pero digamos Que hemos puesto Un valor De demolición De barrederas Entonces Les digo Si quitémosle este Le ponemos cero Y se actualiza En todas las habitaciones Esa es la forma Para mí sencilla Más rápida Pero con más control Del precio final Incluso En el ecuador Bueno Y aquí también Hay programas Que En donde ustedes Pueden controlar El precio A nivel de De persona Incluso Ustedes dicen Mi albañil Estoy pagándole tanto Bueno Le voy a pagar Esto Y ese valor Influencia En todo el costo Del proyecto Porque el albañil Está El precio Del albañil Estoy dándole Para pagar En demolición De pared En construcción De pared En demolición De gabinetes De cocina Pero también Está Él trabajando En la En el patio En el jardín Y cosas así Entonces Esos programas Son muy detallados Pero son demasiado Complejos Cuando yo enseño Estimados No les enseño A manejar Esos programas Porque requiere Un conocimiento Más profundo De cómo funcionan Los programas De computadora Pero ahí les queda La idea Bueno Los cinco mismos Alumnos que empecé Creo que siguen Vamos a hacer entonces El ejemplo Así rapidito Sí Entonces Así son Y al final Los costos indirectos Se ponen Aquí está Un 10% De overhead and profit De los 2 millones Pasó a 2.444.444 Etcétera Vamos a ver Entonces Aquí arriba Ponemos Compañía tal Ya está en el Ethernet ¿No es cierto? Entonces ponemos rápidamente Quotes Por ejemplo Por el trabajo O fecha Perdón Fecha tal Sí La fecha Generalmente Se le pone Al lado derecho Al lado izquierdo Propuesta 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 Dirigida A Por el siguiente Trabajo Puntos Esto le podemos poner Obviamente en inglés En otro momento Tal vez podemos ver O ustedes pueden ver Los ejemplos que hice En el video anterior Entonces En ese trabajo Por ejemplo Ponemos Demolición De cocina Propuesta Propuesta dirigida A Don Pancho Pongamos Fecha Vamos El 20 de 08 de 2020 Por ejemplo Quotes Podemos poner En el centro Para que esté Bien centrado O sea Que sea llamativo Demolición De cocina Que más tenemos que poner Vamos a ver En lo que vimos Hace un rato Tenemos que Poner Una fecha A quien va dirigido De que es la propuesta El título Y una introducción Y una introducción breve Vamos a poner Una introducción breve Saludos Por ejemplo Mi compañía Se complace En Presentarle La siguiente Propuesta Ah ya puedo dictar Cierto A Word Bueno no voy a hacer Ahorita el experimento Pero me instalé un programa En donde puedo dictar Es bueno Le veo muy bueno Y muy rápido Porque En vez de estar escribiendo Aunque yo soy rápido Para escribir Como se dieron cuenta Pero Me gustaría Más rápido Y por eso Dictar Es lo máximo En el teléfono Yo paso dictando Siempre A ver Saludos Mi compañía Se complace En la siguiente Propuesta Para la demolición De la cocina En la dirección Tal Si Ahora Entonces viene Pongamos Item Tenemos que hacer Como columnas Pueden hacerla en Excel O pueden hacerla aquí En Word Item Number Si El número Del elemento Luego me salto Con tab Un espacio Y pongo Descripción Luego me salto Un poquito Y pongo Por ejemplo Cantidad Luego pongo Precio unitario Subtotal Ya Esas son mis columnas La primera columna Dice el número Del ítem La segunda Me dice la descripción Luego dice la cantidad De lo que voy a hacer El precio unitario De cuánto cuesta Cada unidad De lo que voy a hacer Y el total El total De las unidades Vamos a ver Item número 1 Que ponemos Demolición de cocina Decía No Si Pongamos Remover Gabinetes De Cocina Bueno aquí no me entra Gabinetes de cocina Y Como se dice Despacharles De Remover Vamos Y desalojo Ya Ahora Digamos que hemos tenido Unos gabinetes Chéveres Que me gustan Entonces Aquí Viene otro ítem 2 Remover Y guardar Para Reusar Gabinete Cocina Ya Eso será otro costo ¿No es cierto? Porque es otro tipo de trabajo Tercero Aquí voy a Demoler Pared De cocina Bueno No necesitan decir Demoler pared Pongamos aquí 4 Demoler Acabado De pisos Y le quito aquí No Sin Dañar El Subflor O la base Muy importante A veces acotar Esa cosita 5 Demoler Toda la plomería Ya Como 6 Yo voy a Anotar Algo que normalmente Se pone Arriba Esto es Mi Demolición De cocinas De trabajo Voy a poner aquí Movilización Y General Conditions Conditions Y acá le voy a poner Un Overhead And Profit Normalmente Eso van a ser Con Cosas un poquito Más grandes Pero vamos a hacer Para que se vaya Entendiendo la idea Y esos son Todos los ítems Que yo voy a hacer Obviamente puedo añadir Protección Todo lo que ustedes quieran Pero esto es solo Como un ejemplo Nada más Entonces Remover gabinetes De cocina y desalojo Yo voy a cobrar Por ejemplo Por cantidad Digamos Son Digamos 15 Linear Feet Precio Precio unitario Ah Faltó unidad Aquí Pongámosle Solo en cantidad Y unidad 15 Linear Feet Precio unitario Vamos a poner Por ejemplo Vamos 15 dólares Muy barato Pero bueno Solo por el ejemplo 15 por 15 Son 225 Creo Sí 225 dólares Siempre es bueno Poner los signos De dólares Si ponen Punto 00 En Excel Es mucho más fácil Este tipo de cositas Porque ahí le sale Ya Las Las celdas Con formateo Específico Para cada cosa Remover y guardar Para rehusar El gabinete Pongamos Que es un gabinete De 6 pies Y este Por remover Y proteger Y todo Le estoy cobrando 25 dólares Por ejemplo Igual hay que poner Los signos de dólares Para que no haya confusiones Y 6 por 25 Serían 150 ¿Sí? Demoler pared Digamos que son Estos precios No están O sea Son Son Solo De ejemplo No creerán Que eso cuesta Demoler la pared Pongamos que De pared Hay que demoler Unos 100 pies cuadrados Square feet Y cada pie cuadrado Le cobro Por ejemplo 5 dólares 100 por 5 500 ¿Sí? ¿Qué más? Demoler acabado del piso Digamos que del piso Son otros 120 Square feet Y cada 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 Square feet Me cuesta Demolerle Pongamosle 250 Por 120 Híjole Este ya está Fue 300 dólares ¿Ya? 0,0 Siempre es bueno Que hagan en calculadora No hagan las cosas mentalmente Porque pueden haber errores Siempre hagan con lápiz Y apunta O esfero Apuntando las cosas a un lado Hagan dos veces El cálculo Doble check Nunca hagan a la primera Y manden Háganle dos veces el cálculo De todo O hasta tres veces Si quieren Pero Siempre hay que hacer El cálculo Varias veces Toma Toma un poco de tiempo Demoler toda la plomería Pongamos Esto es Un Lump sum Si Que yo le voy a contratar A un plomero Para que venga a hacer eso Entonces Este plomero Me va a cobrar Por demoler Toda la plomería Por ejemplo Eh Me va a cobrar Mmm 2500 No Si Y digamos que me cobra 2500 Carero Ya Por demoler Toda la plomería Movilización Y general conditions Ahora Que es esto Generalmente En esto Yo estoy poniendo Los precios De movilización Cuanto me cuesta Llevar mis materiales Mis herramientas A ese lugar Y un poco de Gastos Relacionados a eso Si voy a poner Eh Joists Si voy a Subir el material Hoists Perdón Si voy a poner Eh Algunas cositas Que van por ahí Entonces Eso normalmente Un lump sum Lump sum Significa un Costo Total Le puedo poner Hay porcentajes Que la gente A veces usa Por ejemplo Por general conditions A veces algunos dicen Esto cuesta un 5% De toda la obra O general conditions Es un 12% O un 8% Eh Yo digo que Depende de la obra Y deberían Ustedes ver si cobran O no a veces Yo recomiendo Que siempre pongan Aunque sea unos 500 dólares Aunque sea unos 1000 Pero que la gente sepa Que esos 1000 dólares Están destinados A mover A sus cosas Para algún lugar Para que ustedes mismos Estén organizados Con su propia plata Entonces 1000 Y 1000 por 1 Son 1000 Se alargó bastante Este video Y overhead En profit Normalmente Yo le pongo Un 10% Del total Entonces Eh 10% Entonces ahora Vamos a poner Aquí abajo Una sumatoria De todos estos Vamos a poner Subtotal Subtotal Son 225 375 875 1175 3675 4675 1,2,2,2 Ya Y abajo Le he añadido El 10% Del profit Perdón Overhead El profit O H En P Son 467 Dólares Dividiendo Para 10 En este caso 47.50 Y ahí viene El total Que es igual A 4675 5142.5 5142.5 5142.50 Ese será mi valor De el Trabajo que estoy Yendo a poner Obviamente Sería mejor Todavía Si voy Describiendo Cada cosa Pero aquí Falta algo Muy importante Que al principio Le dije Que es las Exceptions Que es lo que no Se incluye En este trabajo Por ejemplo En esto Yo no incluyo Electric Works HVAC Works No incluyo Trabajos De ductos Ni Enfriamiento Ni Aire acondicionado Ni nada De eso No Eléctricos No incluyo Nada De eso No incluyo Concrete Tal vez Debajo De la Cerámica Encuentro Que el Concreto Está malo Y tengo Que fundir Una nueva Loza O parchear La loza Que está Yo no sé Entonces No incluyo Eso En mi Trabajo Es muy Importante Que ustedes Recuerden Que cada Trabajo Que den El precio Van a Ver Cosas Que ustedes Se van A encontrar Nuevas Cosas Que ni Se imaginaron Y eso Va a afectar El precio Por eso Es muy Importante Que basados En su Experiencia A veces Digan Bueno Aquí puede Pasar Esto No le Incluyo Eso Aquí puede Pasar Esto Otro No Incluimos Eso Acá puede Pasar Esto Eso No va Y por eso Es bueno Que los Precios Hagan Siempre Con la Persona Más Experimentada A su Lado A veces Hay gente Siempre Va a haber Alguien Que sepa Más Que nosotros Entonces Es mejor Sentarse Hacer Con alguien Que sepa Más Que sepa Tenga Experiencia Y hacer El precio O al final Darle el precio A la persona Que confiamos Y decirle Que revise ¿No es cierto? Entonces No incluimos Eso No incluimos Eléctrico HVAC No concreto No incluimos Reemplazo De Paredes Podridas Pongamos No Consideradas En el Los planos Ya En los planos Nos dicen Que demolamos Una pared Que mide 10 por 10 Son 100 100 pies cuadrados Pero ¿Qué pasa Si cuando yo Demuelo esa pared Me doy cuenta Que ha estado Podrido Todito Hasta el otro cuarto ¿Qué tengo que hacer? Bueno Tengo que demoler todo Para dejar el trabajo Bien hecho Porque si ahorita Le pongo esto Sobre el podrido O junto al podrido Va a extenderse Nuevamente eso O tendría que dejarle Sellando y parchando Eso De alguna forma Entonces Todo eso Hay que considerar Y hablar Durante el trabajo Decirle Vea Encontramos esto ¿Quiere usted Añadir un costo extra Para que le hagamos Este cuarto extra? ¿O no? No, no Pero ustedes me dijeron Que me iban a dejar Todo hecho Y ahorita me sale Con esto Esto No, no, no Siempre todo el mundo Quiere cobrarme Extra Extra No señor Aquí en el principio Estaba en el contrato Que nosotros No íbamos a reemplazar Paredes podridas No consideradas En los planos Y esto no está en el plano En el plano solo Nos muestra el arquitecto Estos 10 pies de acá Ah, cierto Ya, ya Entonces ¿Cuánto cuesta? Miden ustedes Dicen Bueno Son 5 pies extras Porque acá ya está La pared buena En una prueba Que hagamos Que hicimos Yo que sé Bueno El chiste es que Siempre tienen que Estar atentos a cosas nuevas Que vayan a salir Y eso no está incluido No está incluido esto Esto, esto, el otro Y con eso ya ustedes Tienen la idea No es cierto Y ya pongamos unas notas Notas Los puntos El trabajo se va a desarrollar De acuerdo al pedido Del dueño El trabajo Se desarrollará Por pedido Del dueño En las noches Por ejemplo En los fines de semana Semana Solamente Ya Eso cambia El costo Por eso tal vez Le estoy dando Un costo caro Digamos El trabajo se desarrollará Por pedido del dueño En los fines de semana Solamente El dueño Se encarga De Ah, acá arriba En excepciones Nosotros no vamos a sacar No sacamos permisos Ni nada El dueño se encarga De los permisos No incluye excepciones Permits Testing Of Asbestos O Lead Lead No incluimos En las excepciones Estamos diciendo Que nosotros No vamos a sacar Los permisos Que nosotros No vamos a hacer Pruebas de asbestos Lead O Air Monitoring Si por ejemplo Por ahí aparecieron Asbestos Y hay que hacer Un monitoreo Del aire Que no sé qué Que ni es cuánto Eso no está Incluido Ahí está Ahí estamos diciendo Las excepciones El dueño se encarga De los permisos Permisos Necesarios Muchas veces El dueño Puede sacar Los permisos Y ya Con eso tenemos Unas notas Pero vean Ahora que ustedes Ya tenemos Un ejemplo Bien claro Voy a Voy a separarle Esto para que se vea En dos Ya Tenemos Muy sencillamente Un quote Aquí ustedes Son dos páginas Que hemos hecho De una Propuesta De costos De un trabajo Que sencillo Que en este caso Es una demolición De cocina Donde hemos puesto Los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Cada uno Hemos descrito Que es Habría que describir En más detalle Mejor todavía Pero bueno Hemos puesto Una cantidad Hemos puesto Un precio unitario Cuanto cuesta Cada una De estas unidades Y luego Cuanto cuesta El subtotal De ese Ítem Luego hemos puesto Que no se incluye En el trabajo Y hemos puesto Unas notas Veamos si nos estamos Olvidando algo Dice Aquí me ha dirigido Ya hicimos esto Esto y lo otro Ya hemos hecho Un listado De los ítems Hemos descrito Los ítems Hemos revisado Los documentos Que nos envió El arquitecto Para hacer todo esto De acuerdo a los planos Listar los elementos Que voy a hacer Si esos son Los que están ahí Listar los elementos Que no voy a hacer Si esos están abajo Dar una fecha De expiración De mi proposal Ah Eso está faltando Notas Por ejemplo En las notas Yo puedo poner Esta propuesta Está vigente Por 60 días A partir de la fecha De envío Que dice aquí arriba Fecha 20-08-2020 ¿Cierto? ¿Qué más? Dar una fecha Los costos indirectos Que son Overheading profit Mobilization Y todo eso Las notas Ya agregamos Y los términos Y condiciones de pago Bueno También le podemos Añadir en las notas O sería más claro Ponerle aquí Al frente Decirle Pero bueno Para no asustarle A veces Mejor ponemos aquí Al final Tal vez O sea no al final Sino en esta parte Tercera parte Que serían Las decepciones Y las notas Yo le voy a poner aquí Al final Notas Los pagos Se realizarán De la siguiente De la siguiente manera 30% Al Firmar el contrato Y 70% Al Hagamos de otra forma 30% Al firmar el contrato 30% Cuando A la mitad del proyecto Y Nos queda un 40% 40% A la entrega Del Proyecto Listo Vamos a tener Tres pagos Un pago Al firmar el contrato Que es el adelanto Un 30% En la mitad Del proyecto Y un 40% Al final Esto ayuda Para que yo también Sepa cuánto dinero Va a ir fluyendo En mi bolsillo ¿No es cierto? De acuerdo a lo que El dueño me paga Para yo poder Ir pagando A las personas Que van a ir Trabajando aquí Otra cosa más Y eso es Tal vez Una de las cosas Más importantes Que van a escuchar En este video Una de las más importantes Hay trabajos Tan pequeños Que no vale la pena Dar precios Así unitarios Tienen que dar Tienen que dar precio Por día A veces por Main day O por crew O por equipo O un precio A veces Lump sum Es decir Este baño Te cuesta 10 mil dólares Renovar Así de simple No vale que estén Poniendo demolición Poniendo demolición De cerámica Demolición De la primera capa De sheetrock Poner nuevo Durock Demoler Los Toilet No no Así Se pierde tiempo Y no les conviene Porque Los precios Son tan pequeños Y el volumen Es tan pequeño Que No justifica No pueden poner Demolición Del toilet Por ejemplo Unos 500 dólares Que en realidad Va a costarles Algo así Pero Si ponen Demolición Del toilet 500 dólares El dueño Va a ver Estás loco Si solo Tienes que jalar Esa cosa Y sacar Y poner afuera Ahí en la basura Si Así es Pero Mi persona Que viene a trabajar Eso Tiene que hacer Todo eso En un tiempo Tal Entonces Tal vez se demora En cortar las tuberías En ir a cerrar el agua De algún lado Envolver Quitar eso Romper Sacarle Entre dos tal vez Una Dos horas Tal vez una hora Digamos Y eso no es 500 dólares Eso es Otro costo Entonces A veces Van a tener que darle No de esta forma Sino Con Menday O Lump Sums O costos Generales De Por square feet Que se llama Eso Bueno Vemos en el curso De estimados Entonces Creo que con esto Quedó clarísimo Para la mayoría De la gente Vamos a ver Vamos a ver si alguien Dice algo O si tienen Preguntas Si no se entendió ¿Dónde está? Ya Nadie más Bueno Este es un ejemplo De Proposal Bien sencillo Bien simple Que creo que Todo el mundo Va a entender Cómo se hace Si tienen Si tienen Preguntas Me pueden Hacer Obviamente En todo momento Cuando ustedes Quieran Y Eso Síganse preparando Sigan estudiando Sigo dando las clases De lectura De planos De estimados Y todo eso Pero ya con Poquitas personas Estas semanas Estamos con Tres nada más Por cada domingo Ya pues Toca así Por el distanciamiento Pero Se sigue así Y Es posible Que Ya empiece a dar Los cursos Por Zoom Ya está El medio de pago Online Listo Como les había comentado Y Solo necesito Que la gente Empiece a inscribirse Entonces Vamos a ver Cuántos se inscriben Yo ya voy a poner Una fecha Posiblemente Para que todos Estén ya Como A la expectativa Y se Se inscriban Antes Y eso nada más Muchas gracias Por su atención Espero no se hayan Aburrido Mucho Espero hayan Aprendido Bastante Siempre yo trato De pasarles Lo máximo Que tengo De mi experiencia Todos estos años Que he trabajado En esto Tengo He tenido Bastantes Experiencias Diferentes Cada una Me ha enseñado algo Y lo que yo Les estoy pasando Es De parte De esas experiencias Por ese tipo De cosas No voy a cobrar O sea No estoy pensando Tanto en el dinero Sino estoy pensando En Que ustedes Que mis compañeros De construcción Mis compañeros Albañiles Mis compañeros Subcontratistas Y contratistas No Les Como decimos Les vean las huevas Que no se dejen Ver la cara Que no pierdan Por tonteras Esa es una cosa Muy sencilla Todos ustedes Pueden hacer No tienen por qué Perder trabajos Por este tipo De cositas Pequeñas Aparentemente Pero Recuerden también Que cuentan Con Con Profesional Conmigo Y seguramente También hay Otros profesionales Que son Honestos Por ejemplo El arquitecto Con el que yo trabajo James Cornejo Él es una persona Honesta Para mí Y Creo que le gustan Las cosas rectas También Entonces Trabajar con Gente así Ustedes deben Buscar eso Buscar Trabajar con Gente Recta Honesta No los que quieren Buscarle El El lado Torcido A las cosas Porque a la larga Como digo Eso les patea A ustedes El salir tiro Por la culata En las otras personas Los sapos Salen bien librados Porque ellos Ya están acostumbrados A hacer esas jugadas Ellos ya Han vivido Su vida entera Posiblemente Desde niños Ya les entrenaron Para ser Los vivísimos Y ustedes Que son Y ustedes Que son personas Honestas Cuando Ven que por ahí Pueden Hacer una Sacar unas Tajadas Como a veces Le llaman Le sale mal Y pierden plata O ya quedan mal Y ya no los vuelven a llamar Pero el otro Sigue ahí El otro Se salva El que les recomendó Y dijo Ah sí, sí Aquí le podemos sacar Buena Una buena Plata A esta compañía No Hagan las cosas Justas Honestas Ustedes se están ganando El trabajo El sustento Perdón Su dinero Se están ganando Honestamente Y creo que eso es más que suficiente Para Para seguir adelante Haciendo esto Ustedes suben ¿No es cierto? Son subcontratistas Y luego serán Contratistas Si hacen esto bien Desde el principio Nunca van a tener pérdida Siempre van a estar Ganando bien Siempre van A poder pagar Bien A sus compañeros Porque El subcontratista Es el jefe De la compañía Digamos O cabecilla Tiene su Su equipo No está solo No es que Ah yo pongo mi plata Yo tengo mi compañía Y yo soy más No Todos Somos parte El subcontratista Es tan importante Como el señor Que limpia Que va recogiendo La basura Todos son importantes O él va a estar recogiendo La basura Una de dos O el subcontratista O el general contractor Se pone a recoger la basura O paga a alguien Para que recoja la basura Entonces para mí Y yo siempre les he dicho A todos mis compañeros De la construcción Que me conocen Es tan importante El que recoge la basura Como el que El presidente De la compañía Todos somos importantes Y no estamos Para meternos Las patas O los pies No estamos Para pisarnos Las mangueras Como dice No estamos Para competir Entre nosotros Si no Es una competencia sana Si es una competencia sana Vale la pena Pero si es una competencia Mal sana No Podemos competir Si Como a veces Me ha tocado Por ejemplo He competido Cuando yo estaba aprendiendo Demolición Por ejemplo Había el No me acuerdo Los jóvenes Donde están los muchachos Estos Iván Castillo Gran trabajador Competíamos Quien levantaba más Jalando Desde Desde que piso era Bueno Desde un piso de abajo Hasta el piso de arriba Los rollos De 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 Como es De Brea De lo que se pone En los techos Para impermeabilizar Que pesaban 80 100 libras Entonces Éramos jalando así Quien hace más rápido Subir más rollos Esa competencia Está bien Perfecto Quien hace mejor El repointing Perfecto Aquí un equipo Acá otro equipo Y los dos Dejan el repointing Pero perfecto Y se van a ver Y se van a reír Tal vez del otro Ja 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 No con el fin De burlarse De mala manera Sino porque están compitiendo Y están jugando Es una competencia Como el deporte Sana Perfecto Pero no el competir Diciendo Ah yo voy a cobrar Menos que este Yo voy a coger Este trabajo Porque él No sabe nada No sé qué O este dueño Una vez me contrató A mí Yo ya le voy a quitar A este dueño Porque él no le está Sacando el jugo Un montón de tonteras Que aunque no crean Hay gente así No vale la pena Mejor Juntémonos Como digo Vámonos haciendo Un gran grupo Aquí en Construye N.I.E. De buenos trabajadores Honestos Con ánimos De ser grandes Porque podemos ser muy grandes Y Dejar de lado a estos Estafadores O a estos vivísimos Porque hacen daño Nada más Entonces Ya me alargué en la despedida Nos estamos viendo pronto Saludos a todos Muchas gracias por la atención Y Sigan protegiéndose En este Corona Que Hay que protegernos A nosotros mismos A nuestros hijos Y a nuestras familias Y A nuestros vecinos ¿No es cierto? Es responsabilidad de todos El Protegernos Todos ¿Ya? Feliz fin de semana Para todos Y Estaremos viéndonos En un nuevo video Gracias Probando 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 Si sale bien Comenten Si sale bien A mi me sale bien En la pantalla Pero